Hola, ¿sabes fuera? Hola, ¿sabes fuera? Hola, ¿sabes fuera? Buenas tardes. 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias por elegir volar con la tampa, para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturón no se apague. Habrán con cuidables compartimentos superiores ya que el equipaje pudo verse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. ¡Suscríbete!